¡Suscríbete al canal! ¡Por supuesto! ¡No me sale el nombre! ¡Linglock! ¡Joder! ¡Oh, please, please! Me tienes aquí cautivado con ese nivel de inglés de Oxford, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Las manos a la cabeza, please. Ya lo sé, ya lo sé. Pues nada, en este capítulo... ¿Qué vamos a hacer, Rato? Por la tercera medalla ya, ¿no? ¡A tope! En efecto, en efecto. A ver, voy a leer el carterito. Líder de gimnasio Pokémon de Carmín. Teniente Surge, el rayo americano. ¡Guau, el rayo americano! Aquí es que fijas, en la primera generación aún metían movidas en plan... ...rayo americano. Cuando hablaban de Mew, decían que lo habían encontrado en la selva... ¿De dónde? En la Guyana, francés. En la Guyana. O sea, que son movidas porque en un principio iba a ser el mundo real. Porque Kanto es una región de Japón, de hecho. Ajá. Pero bueno, vamos para adentro. ¿Qué te parece? ¡Ah, mierda! Había pulsado ya el primer botón de la papelera. Vale. No, no pasa nada, no pasa nada. No, pero el siguiente lo he fallado. Vale, vale, vale. Hostia, esto nos va a costar. Vamos a... Vamos a entrar un poquito. ¡No! Me había salido ya otra vez del puto botón. Yo voy a luchar contra los paisas primero, ¿eh? Sí. Yo también, yo también. Mejor. Así no me van a molestar mientras intento activar botones porque estoy seguro que voy a estar en plan... Me voy a volver loco, si no. Vale, muy bien. Saco un Magikarp contra un Pikachu. Perfecto. Sí, yo he sacado al Pidgey. Lucía, tía. O sea, ¿pero cómo gritas ahora? Me cago en. Me cago en. Me cago en. ¿Qué yeso? ¿Qué yeso? ¿Qué grito es? ¿Qué grito es ese qué? ¿Qué grito yeso? ¿El me cago en? No, ya he dicho. Ah, ¿qué yeso? Ah, yeh, joder. Es que no me cata. Es que como estoy acostumbrado a irlo, no me parece raro, tío. Ah, claro, claro. Es que no sé. Es raro, pero bueno, no sé. Vale, joder. Puto Pikachu lleva cuatro doble equipo y no he acertado todavía. Sí, estoy dando el turbo porque si no, no le voy a dar. Claro, es que yo tampoco. Mete el turbo a saco y ya está. No hay problema. No hay problema, please. Vale, otra vez con el doble equipo. Qué pesado, tío. De verdad, qué rabia. Ya me he cargado dos Pikachus. Vale, pues... Voy a hablar con el calvo este. Bueno, yo voy con el calvo también. Con el mecánico Manolo. Buah. ¿Se llama así? Sí, sí. Mecánico Manolo. Todo épico, en plan. O sea... Mecánico Manolo. Épico no, típico. Sí, es que además es un hombre de mecánico. Manolo. Sí, sí, Manolo. Manolo el mecánico de la chapa. Me he vuelto loco, tío. Estoy atacando con un Magikarp a un Voltor. Joder. Eres un naz. Vale. Koz me sube al nivel 18, lo cual quiere decir que ahora evoluciona a Pichiotto. Sí. Perfecto. Vale, vamos a dejar a Domi. Si corra yo. Onda Trueno. Bah, tío. No me jodas. Joder, me he estado jodiendo porque... Vale. Cero al nivel 28. Este está paralizado. No hemos leveado tampoco nada dentro de cámara. Este último episodio tampoco. Bueno, evoluciona Pichy. A ver si me dura este Pichy y no se muere como el otro. Como Robin Hood. Robin Hood forever in my heart. Un crítico... Me ha dolido ese crítico. Me ha dolido hasta a mí. Además a Yandrak, ¿sabes? Que la gran crítico de Yandrak no me mola nada. ¿Vas a pasar por el centro de Pokémon de nuevo? Sí, sí, pues vamos. Vamos. Vale. Por favor. De hecho, ¿sabes lo que voy a hacer? Lo voy a hacer aquí para que lo vea todo el mundo. ¿El qué? Voy a enseñarle... Eh... Excavar a Yandrak, tío. Wow. Ahí te la juegas a tope, ¿no? Es muy raro porque... ¿Qué coño hace un Charizard con... En un futuro se hará un Charizard con Excavar? Pero es que... Lo he utilizado más de una vez en alguna que otra serie. No serie, sino jugando yo mismo. Y me ha venido muy bien. Sobre todo en Rojo Fuego cuando coges a... Y me ha venido bien, no sé. Así que... Ya está, me tiro a ello. Sobre todo, por ejemplo, en un futuro. Cuando yo sea de tipo volador y Andrak sea de tipo volador, me sacan un eléctrico y no puedo cambiar porque... Los demás están a poca vida. Pues le meto un Excavar y ya está, tío. Ah, pues sí. Entonces me puede llegar a venir bien. Lo que no sé es lo que le quito. Garra Metal, Pantalla Humo o Mega Patada. Pues no sé. Voy a sacar al Pidgeotto y voy a meter al Diglett para el gimnasio. En plan, para el último Nota y para el Surge. Porque no quiero que me maten al Pidgeotto y por si acaso lo dejo en el PC ya de camino. Ojo que tengo que pasar primero por el centro Pokémon. Yo en última Nota, como dices tú, le estoy... Ya me lo enfrento ahora y luego voy a curar. Mientras tú te enfrentes a él. Con el del bigote, ¿no? Sí. Mientras tú te enfrentes a él voy a curar yo. ¿Tú ya has derrotado a los tres? A dos. Estoy contra el Nota. Ah, el Nota que se pone en las botas. Exacto. Vale, es un Pikachu. Le vamos a hacer Excavar. Con el Ayshell. ¡Vamos, que no falla! A tope. Y de un golpe. Vale, pues ya está. Solo me queda buscar el botón. Que esto es lo jodido. Ya, es que es una putada. Vale, voy a ir con la barra espaciadora porque... No voy a ir a curar, ¿eh? Voy a meter un antiparaliz. ¡No, mierda! El truco está en el que el botón, si lo encuentras, está justo al lado del otro. ¿Pero al lado de cuál? Claro, es que hay tres opciones. Por ejemplo, aquí. Exacto. ¡No, tío! Otra vez he vuelto a fallar. ¿No tengo más antiparaliz? Joder, acabo de gastar un antiparaliz a lo tonto, tío. Hostia, voy a comprar antiparaliz. Cúmpralos, ¿eh? Sí, ya he comprado antes. Vale, 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 vale. Es que si no, vamos a pasar las putas. Claro. Antiparaliz. Voy a comprar... Ocho. Y así ya tengo para más adelante la lectura. Tiene que estar aquí. Estoy usando el turbo para moverme por aquí, ¿eh? Un poquillo. Vale, aquí. Pues el botón está aquí. ¿Lo has conseguido? ¡No, jodas! No, tío. Mierda. ¡Uf! Es que va cambiándola anteriormente después, ¿eh? O sea, cada vez que le das un botón... Cambia. A un botón correcto, quiero decir. Sí, sí, o sea... Aquí. Y ahora este aquí. ¡No! Aquí solo hay basura. Es que le doy al botón y ahora le doy al siguiente y es... No, solo aquí hay basura. ¡Guau! Vale. No me jodas. Ahora es este. ¡No! ¡Aaah! Oye, aquí hay un botón. Vale. Vale. Vale, pues ya está abierto. ¿Ya ha abierto? Ya, sí. Joder, yo llevo como 25 intentos. Yo llevo ya la primera, tío. Es que tuve mucha suerte porque era uno en la esquina y justo ya había tocado el de abajo, entonces el de abajo no era. ¡Ah! Oye, ahí hay un botón. Venga, por favor. Dime qué es este. Abierto. ¡Perfecto! Pues ya está. ¡Ah! A mí me traía de cabeza esta mierda, ¿eh? De pequeño. Joder, sí. Es que yo me ponía a buscarlo en plan, uno en un apunte y el otro en otra, pero cuando descubrí el truco... Claro. Claro. Bueno, pues... Lightning Surge. A ver, ¿con quién me pongo el primero? ¿Con quién empezaba este tío? Yo voy a empezar con el... Aysel. ¿Con quién es Aysel? Con el Diglett. Ah, el Diglett. Vas a empezar con el Diglett directamente. Sí. Eh... Hostia, pues aquí se puede... Aquí ya puede empezar a joder lo del... Eh, ¿pero quién era? Magne... No, Magne Mike no. ¿Quién no sabe el primero? Empieza con Pikachu, creo. Empieza con Pikachu. Y a Pikachu, de un excavar, yo lo mato de un golpe. Vale, sí, voy a hacer lo mismo. Voy a poner a Balengiaro el primero y ya está, tío. ¡Poder de gemelos! ¡Poder de gemelos! ¡El poder de la gemelación! Bueno, a ver. ¿Quién le... ¿Quién le as Urge? Tú. Oye, ¿pero qué haces? No resistirás mucho luchando, seguro. Los Pokémon eléctricos me salvaron en combate. Paralizaron a mis enemigos. Y eso mismo voy a hacer yo contigo. Bueno, pues empezamos el combate contra Sultz. A tope. Vamos a ver qué nos depara este tercer gimnasio. De los que más miedo me dan, ¿eh? Sí, sí. Bueno, a mí es el que... ¿Qué hice con Voltor? Entre el primero y el segundo no me han dado mucho miedo. Tú, el primero y el segundo las has pasado... Sobre todo en el primero, la pasaste Canuta. Los pasé muy mal. No, el segundo tampoco me costó mucho, la verdad. Vale, el primero es un Voltor. Pensaba que era Pikachu. Bueno, voy con Excavar. No pasa nada. Voy con Excavar. De un Magnitude se lo cargará. Bueno, depende de la suerte que tengas con el número de la Magnitude. ¿El tuyo no tiene Excavar? Sí, tiene, pero prefiero Magnitude. Vale. Si hace un Magnitude 9 es mucho mejor que un Excavar. Es suerte, Raida. Magnitude 7. Vale, suficiente para matar al Voltor. A ver si sube el 20, el Diglett. Golpe crítico, vale. No influía. 463, vale. El siguiente es Pikachu. Magnitude 6, ¿no? Bueno, Pikachu. Vale, Pikachu. Pikachu sí le voy a ir con Excavar porque sé que lo ha matado. Se lo cargará con Magnitude 6. Bueno, yo estoy en 22, ¿eh? Yo estoy en 22 también. Ah, Pikachu. Vale, yo ya tengo al 19. Hostia, doble equipo. No empieces, por favor, Pikachu. Raichu, ¿qué hago, tío? Yo lo enveneno primero y luego cambio a este. No sé. Ataque rápido, ¿vale? Falla. Sí, pero este tiene movidas hardas, tío. Vale. Pues envenenó. ¡Buah! Se paraliza el Diglett. Tiene ataque ese tipo de lucha, así que luego voy a sacar a Firo. Vale. Vale. Voy a sacar a Firo. No te la juegues con el Diglett, que es hermano el mío. Si muere el tuyo, muere el mío, ¿eh? Sí, sí. Ya ha subido al nivel 20 y me queda el Raichu. Voy a cambiar. Voy a ir con el Cadabra. No, doble equipo. Voy a ir con Cadabra y Psicorrayo. Yo creo que lo debería de matar de un golpe. Ojo que está al nivel 24, ¿eh? Bueno, al menos le he dado el polvo veneno. Y Raichu tiene mucha defensa especial, ¿eh? Sí. Lo malo, lo bueno. Bueno, malo, bueno, como quieras llamarlo. Sí. Es que, aunque se haya subido la evasión, eso es lo malo. Lo bueno es que siempre va a quitarse un poquito de daño residual. Claro, con el veneno. Ajá. ¡Cura total! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! Psicorrayo, fallo. Que tiene cura total. ¡Qué perro, tío! Onda voltio. A ver cuánto me quita el Onda voltio, porque si me quita mucho, voy a cambiar inminentemente a Dani. Vale, no me quita mucho. Psicorrayo. Vale, ya está. Ya tengo la medalla. Uf. ¿Ya está? Sí, ya he ganado. ¿Ya la has ganado? Sí. ¿Cuánto le quitabas con Diglett? No, pero a Diglett lo he cambiado. Ah, lo has cambiado. Es que no estaba escuchando de ahora mismo, la verdad. Si te soy sincero, estábamos movidas. Vale, pues la medalla trono aumenta la velocidad de tus... Oh, eso no lo sabía. Aumenta la velocidad de mi Pokémon. Sí, hay algunas medallas que aumentan características en concreto. Ah, bien. Y permite volar a tus Pokémon cuando quieran. Tú eres muy especial. Toma esto. Raptor tiene la MD-34, que es Onda voltio. ¡Qué perro, Onda! Sí, Onda voltio. Enséñaselo a un Pokémon eléctrico. ¿A cuál? Es la pregunta. ¿Cuál? No, voy a sacar a Charmille, tío. Ahí anda. Vale, pues. Voy a tirar para el centro Pokémon. Vale. Y ahora, ¿dónde tenemos que ir? A por el ámbar viejo, ¿no? Sí, habría que ir a por el ámbar viejo. Ok. Así que... Nada. A ver si acierto. Aquí hay un científico. Le acabo de hablar. Hola, Raptor. ¿Qué tal lo llevas? Soy uno de los ayudantes del profesor Oak. ¿Has visto ya al otro ayudante? Tenía algo que entregarte de parte del profesor Oak. Comentó que iría a buscarte por la ruta 2. Vale, pues tenemos que ir a por eso. Sí, pero no tenemos los Pokémon necesarios, si no me equivoco. Joder, utiliza una super poción. ¿Cuántos objetos tiene este señor, tío? Pues no lo sé. Bueno, al menos un excavar le da y se lo carga. ¿Cuántos necesitamos? ¿Cuántos Pokémon atrapados necesitamos? Ya me lo he cargado. ¿20 eran? Pues sí tengo 19. Curaría que la mente. Tengo 19. No sé, lo miramos ahora. 54 avistados. Teníamos que ir hasta allí igualmente, así que... Sí, yo voy a pasar por la tienda y voy a comprar un par de referentes para el túnel Diglett. Y voy a pasar rápido. ¿Pero quién te dijo eso de que te esperan en la ruta 2 y tal? Hubo un científico que está a la salida de... Ah, sí. Vale, lo acabo de ver. Vale, 4 repelente. Ahí está. Vale, pues voy a tirar ya para la Cueva Diglett. Vale. Pues voy para allá yo también. A ver, ¿qué habría que hacer en este episodio? Pues ir a poner el ambar viejo, explorar un poquito la ruta 2, porque por la zona de la derecha hay bastantes objetos ocultos. Bueno, ocultos no. A la vista. Y bueno, pues pasarnos la Cueva Diglett, que es un poco pesada normalmente. Pero no lo he hecho en ninguno. Tengo que cambiar de Pokémon al primero, porque el repelente, por ejemplo, si tienes a un Pokémon al 20, te salen al 22, al 21. Sí. Y tengo que... Oh, tiene Tramparena, no me jodas. Me ha salido un Diglett con Tramparena. ¿Qué pasa? ¿Que no puedo cambiar al primer Pokémon? Sí, sí puedes. Lo que no puedes es huir. Ah. No, no, no me deja cambiar. ¿No te deja cambiar Tramparena? No, y es el Aishel, es el Diglett. Bueno, pues... Magnitud mejor que excavar. Te digo, ¿por qué? Porque cuando esté bajo tierra, le hace más efecto. Sí, ya lo he matado, vamos. Le he dejado en rojo. Vale, pues cámbialo ahora mismo. Voy a cambiar ahora mismo el Adani, voy a poner el primero. Y ya está. Uf, y así me quedé de problema. A mí me salió un Ductrio al 30 y yo... ¿Vale? Ya ha llegado al final casi. Sí, creo que además el máximo nivel que puede ser 28. 28 era algo así el Ductrio. Juraría. O sea, puede ser un Ductrio muy alto de nivel. Hostia, pues me hubiera interesado, ¿sabes? Ya, es que hubiese sido la hostia. Hostia, pues me acaba de salir un Ductrio al 29. ¿Al 29? Sí, sí. Pensaba que era el 28, el límite. ¡Oh, puta madre! Me tenía que haber salido el primero. ¡Wow! Ductrio al 29 me ha salido. Vaya, o sea, tienes un Ductrio al 29 y allí aquí. O sea, te acabas el juego ya. Sí, sí. Un Ductrio al 29, tú imagínate, ¿eh? O sea, es... Es la polla. Hoja afilada a excavar. A ver cuánto me quita. Vale, vale. ¡Uf! Puta madre, Ductrio al 29 me ha salido. O sea, ¡wow! Vale, ya estoy por aquí, ¿eh? Yo ya he salido. Voy a hablar con el ayudante. A ver cuántos tengo yo la Pokédex. Tengo... 17 atrapados, solo 17. Yo 19. Vale, aquí está el ayudante. Ah, eran 10 solo este. Ah, vale. Y me da... Claro, esa es otra. Si por lo que sea, siendo un Nudlock no tenemos 10, ¿qué pasaría? Pues no lo sé. Tendrías que seguir atrapando en ruta siguiente, supongo. Claro. O evolucionar. Sí, bueno, de este yo tampoco sirve para mucho, ¿eh? Sí, pero te lo pide. Bueno, vamos a por el ámbar viejo, ¿no? Sí, estoy cogiendo los objetos de abajo. Sí, yo los acabo de coger. Bueno, en esta casita de aquí había un intercambio. ¿Qué cambiaba? No recuerdo cuál era. Voy a preguntar. Vale, este no. El chico de la Game Boy, que es este. Busco un Abra. ¿Quieres cambiarlo por Mr. Mime? O sea, si le dabas un Abra, te daba un Mr. Mime. Buah, eso igual a mí me hubiese convenido para otro día mismo que tú si hubiese tenido un Abra. Pero como no tengo un Abra... Claro, pero yo prefiero a Abra. Ya, es mucho mejor, de hecho, sí. Bueno, pues ya estoy en ciudad plateada. Hombre, en principio no. Si es para el principio de la aventura es mucho mejor un Master Mime porque ya tiene su ataque especial y... Ah, claro, eso sí. Eso sí. Bueno, pues voy a ir por aquí. Vamos a usar corte. Y vamos a ir a por el Ámbar viejo. Aquí había algo. Creo que había que ir por aquí, un objeto. Aquí está. Vale. Sí, voy a contarte un secreto. Creo que este trozo de Ámbar contiene ADN de Pokémon. Sería un descubrimiento científico increíble si se pudiera revivir a los Pokémon con esto. Pues sí se puede, amigo mío. Sí se puede, colega. Joder, vea mal que está la comunicación aquí, ¿eh? Uno dice, joder, ojalá y en Ciudad Canela... O sea, en Isla Canela sí se puede perfectamente, tío. Están todos desactualizados. Isla Canela es otro nivel. Hombre, Isla Canela es el futuro. Isla Canela es canela en rama. Hombre, en rama no porque los árboles no crecen en el agua. Qué mala, ¿no? No, nada, olvídate. Joder, tío. Olvídate. Vale, ¿qué iba a hacer yo? Nada, ya tenemos eso. Sí, ¿ahora qué hacemos? Está mi perro ladrando. ¿Le oíste? ¿Qué? ¿Le oíste a mi perro? Eh, no. Vale, mejor. Que esté en silencio. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Habría que... Pues tenemos que volver... Hostia, pues... ¿Qué tenemos que hacer ahora? Hostia, iba a utilizar vuelo ahora, ¿sabes? Pues ir al túnel roca. Exactamente, pues... Nada, vamos a tirar por la cueva de igles. Sí, claro, por otro lado. No vamos a ir. Joder, puto. Pues cueva de igles por aquí. Y nada. Tú 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 al nivel 29. ¿Te ha salido otro? No, no, no. Pero a ver si me sale, ¿sabes? Ya. Qué bueno eso. No sabía que salían a un nivel tan alto. Sí, pues eso... Sí que me acordaba yo que... Cuando fue en Pokémon Amarillo, mi primera serie fue Pokémon Amarillo en el canal que no la acabé La dejé en el capítulo 10 porque perdí el save Mira, aquí me acaba de salir el 29 Joder Y en Pokémon Amarillo me salió en Ductural el 28 y me arregló ahí la vida, ¿sabes? Buah, qué guay Vale, pues... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada Uff, el Ductural el 29 Uff Sus Titos XD Vale, pues... Voy a pasarme por la guardería Quiero ver cuántos niveles ha subido en nuestro vídeo Sí, yo también me apetece ir Nacho, como tenemos que pasar de camino, pues... Bicicleta Arcanto Vale Buah, en realidad como nos matemos un Pokémon gemelo el uno al otro, nos vamos a matar Sí, bueno, solo tenemos al Firou con Ekans Sí Drowsy, Drowsy y Diglet, Diglet Diglet, Diglet Ahora mismo Diglet, 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 Diglet Diglet, 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 Diglet Es súper radioso el sonido de Diglet en el... Diglet, Diglet, Diglet Doutreo, Doutreo No era así, Doutreo Doutreo, Doutreo Qué bueno Vale, ¿dónde voy a ir ahora? Que ya me se ha perdido A la guardería, para arriba A la guardería, vamos a ir, vale Vale, yo acabo de hablar con el señor este Willy ha crecido mucho Ha subido 8 niveles Bueno Bueno, pero que suba más Que suba al 100 Que suba al 100, papi Al 100 Como la musiquita de la... Está al 18, entonces De la, joder, de la bici Pim, 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 piripim Sí Vale, 17 minutos de vídeo Yo ya he llegado a la ruta 9 Sí, yo voy a ver si... ¿Cuánto te subió a ti el Kakuna? 8 Bueno, el Kakuna ya es un Vidri Vidri, Vidri Vidri, el 8 y lo dejaste al 10, ¿no? 18 está Eh, sí A mí me subió el 9 Wow El 19 Oh, emite 40 golpe aéreo aquí Yo creo que ya tengo esa Ah, claro, es que tú la cogiste Tú peleaste con el montañero Vale Cierto Pues voy a intentar llegar lejos En plan, no tener que pelear mucho con la gente No estoy mal Voy a ir para allá, sí Un cazabichos Un carapí En el próximo episodio, túnel roca Qué pesado es ese túnel Uf Qué asco me da Me da mucho asco, eh Es el que más asco me da Más que el montañero Yo siempre me he pasado el túnel roca pegado a la pared En plan Sí Pegado a la pared Alguna vez lo hice yo también En plan, porque no tenía distello o lo que sea Cuando no sabía cómo se conseguía Porque en el amarillo rojo azul no está ese ayudante para decirte Eh, que en la ruta 2 creo que no está ese ayudante Sí Creo que no Tienes que averiguarlo tú, mágico De hecho, creo que al Pokémon amarillo no he jugado nunca ¿No? Yo al que más he jugado No, el que más he jugado es Pokémon cristal El segundo que más he jugado es Pokémon amarillo Yo al que más he jugado es Pokémon plata Yo Pokémon plata, por eso era mi primer juego Además, le tengo mucho cariño Claro, no es malo Yo al amarillo también tengo muchísimo cariño Además fue justo cuando el boom del anime, tío Y, buah, es la buena, hostia No sé Y además tener los tres iniciales era la hostia Sí, eso es lo que he visto Lo que te llama la intención, ¿no? Lo que te llama también Es lo que me llama la atención Nada mal Es que, buah, es la hostia Vale Dani al nivel 30 Y Pikachu es malísimo El Pikachu del amarillo, ¿eh? Cuando llegas un Llega un momento que estás al 50 Y te derrota un poco del 35, tío Como todos los Pikachu Ya, a ver Como todos, obviamente, ¿no? Además va por felicidad eso, tío Porque él tiene como un código de felicidad El de Pokémon amarillo Sí Y si Y, o sea, tú puedes hablar con él y todo Y te muestra caritas de cómo está Si está contento Le sube el ataque, la defensa Le sube las estadísticas en general ¡Joder! Mucho Pikachu Entonces, eso Todo el mundo, en plan, ahí Tratándole súper bien Y hay un truco, de hecho Que si Tú cuando das objetos Sí Tú cuando das objetos Pues le sube la felicidad Ajá Pero Claro, no vas a gastar ahí 20 mil objetos Lo que haces es dar una poción Aunque esté la vida a tope Y dice No puedes usarlo en Pikachu Porque está la vida restaurada Bueno, lo sigues haciendo Una y otra vez Una y otra vez Y el juego piensa que le estás dando las pociones Por lo que el Pikachu te sube felicidad en un momento Entonces el truco para los primeros minutos del juego Es comprar una poción O conseguirla en la ruta 1 Dársela 30 veces, supuestamente Y la felicidad a tope Y revienta Guau Es trucazante Bueno, pues yo he llegado ya a la ruta 10 Nueva captura Ya a la ruta 10 Madre mía Sí Pica la nariz Y dentro de Guau Es que tengo muchas ganas de Libby Sí, voy a pillar al Joltion Definitivamente Tú también seguramente ¿A quién? A Joltion pillarás Ah, claro, sí Es que es el que nos viene mejor Claro Bueno, pues voy a entrar a la ruta Voltor Voltor, vale Es un Voltor Un Voltor Qué feo, ¿no? Sí Bueno, arañazo Venga, lo voy a atrapar Y le voy a poner el mote de Luismi Luismi De Erluismico Erluismico Sí Pues yo lucho contra ese montañero Y creo que ya estoy cerquita Lo que pasa es que yo estoy luchando contra todos No Yo tengo la manía de luchar contra todos Y tú tienes la manía de esquivarlos todos Entonces no compenetramos ahí Siempre me quedo atrás Sí Bueno, pero mira Tú tienes más nivel que yo Sí, pero bueno Tú luego le veas fuera de cámara Más luchando contra ellos Así que no hay problema Claro Tengo que quitarme yo la manía Es que es al contrario Es un gameplay que es mucho más vistoso pasar de los entrenadores ¿No? Claro que se quede tanto Tengo que quitarme la manía de... Exacto De hecho a veces tengo que meter el turbo y todo Para que no... Sí, es que yo con el turbo es que es... Básicamente para no retrasarme en ti, tío Y que no... Joder, que tampoco te quiero retrasar, ¿sabes? Vale Este tío de aquí del centro Pokémon Otro ayudante Me pide 20 Pokémon para darme la Piedra Eterna Bueno, la Piedra Eterna no es muy interesante Pero... Joder, si no llega a capturar el Voltor No, no me da Primer Pokémon de... La ruta Ekans, nada No cuenta Creo que te va a salir otro Voltor Otro Pokémon gemelo, ¿verdad? Voltor Voltor, pues nada Pues otro gemelo Voy a hacer polvo veneno Ah, no, que no... Hazle Sony Polvo veneno Y voy a hacer que... No, prefiero polvo veneno, tío Y ya está ¿Ah? Sí, sí, que baje la vida él solo Para no cargármelo con ninguno Porque... Tengo miedo de mis críticos, tío Tres o cuatro Pokémon que me he cargado Han sido por críticos Ah Prefiero que le baje la vida un poco así En cuatro turnos ¿Cuántos Pokémon muertos tienes? Dos Yo también dos Pero lo que he matado son Pokémon antes de capturarlos Eso sí que he matado... Una bestialidad He matado tres, creo Cuatro De hacer críticos O de calcular mal Y hacerle un ataque un poco demasiado fuerte Y cargarme y luego algo así Ajá Ya está, Voltor atrapado Vale, ¿a quién le pongo... ¿A quién le pongo destello, tío? ¿Voltor no aprende destello? Sí, sí, pero en plan ¿A quién saco para meter a Voltor? Ah, ya Pues voy a llamarlo como alguien que apoye la serie Y como he visto que hay una persona que comenta bastante y es Sandby Y nada, pues voy a... Mi madre acaba de entrar en plan, no sé, para mirarme Para mirarme y bueno, pues nada Sandby, pues voy a guardarlo como Sandby Venga Que es su S Vale, le pongo destello a Voltor N, Z B, Y Ahí está De Sandby Está bien escrito, ¿no? Sí ¿Cómo se la... ¿Cómo la has puesto? Sandby ¿Santi? Sanzby S-A-N-Z-B-Y Ah Sanzby Un chico que nos comenta bastante que se llama así Ah, he entendido a la primera cuando la has dicho, Sandby 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 Vale, pues Voltor ha aprendido... Pues para... No sé Hombre, pues ojo que nuestro primer Pokémon de tipo eléctrico, eh Voltor, a lo tonto Sí, bueno A ver, claro Confío que hay el cabrón Eh, pues yo creo que voy a dejar a... Sí, voy a dejar a este, o sea En la caja 1 Vale Eh, no me jodas que Voltor también es mujer Ah, no, claro, no tiene... No tiene género No tiene género Sigue reinando Yandrak Ajá Y su pene Evita ataques de sonido Insuronizar, vale Carga, placaje, chirrido Y bomba sónica Bueno, pues nada Ahí queda Voltor Y por aquí vamos dejando el episodio Que llevamos 25 minutagos ¿Pero qué es esto? 25, 25 llevo yo 25 yo también yo Ah, eso es Sería raro que tuviésemos... He entendido que tú llevabas 35 Ya, ya No, no, 25 Pues nada Vamos dejándolo por aquí ¿O qué, Raptor? Sí Eh, estoy aquí en la puertita En el centro Pokémon Por si quieres dejarlo El mismo punto que yo Sí, sí Yo también Yo también estoy ahí Joder, mierda Pues nada Eh, fuera de cámara Enseñarles estoy a Sanfi Que ahora me da la chapa Y nada, eso Espero que os haya gustado Un abrazo Y hasta luego Adiós Hostia puta ¡Gracias!